El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo quinto de San Lucas. Es un precioso texto que tiene sabor y aspecto vocacional. Sin duda la frase que más nos impresiona es la que aparece al final de este pasaje. Refiriéndose a los discípulos, dice el evangelista, ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Y podemos preguntar inmediatamente, ¿cómo fueron capaces de dejarlo todo? La respuesta más sencilla y más hermosa es, fueron capaces de dejarlo todo porque encontraron todo en Cristo. Y por eso hay una relación profunda entre este llamado vocacional que Cristo les hace y el milagro de la pesca milagrosa, llamada precisamente milagrosa por la abundancia de peces. Observemos cómo Cristo está llamando a Pedro y a sus compañeros para que entren en lo que podríamos llamar su mundo. Pero antes de que Pedro entre en el mundo nuevo que trae Cristo, Cristo entra en el mundo viejo que tiene Pedro. Porque Cristo entra en el mundo de Pedro, luego Pedro es capaz de entrar en el mundo de Cristo, el mundo nuevo. Y Cristo llega al mundo de Pedro de una manera tan humilde, tan humilde, le pide permiso para usar su barca. Y luego Cristo llega al mundo de Pedro llenando con su palabra esa barca. Y luego Cristo llega al mundo de Pedro dirigiendo una palabra específica a él, rema mar adentro, vamos por los peces. Entonces, y cuando Cristo está plenamente en el mundo de Pedro, y cuando el mundo de Pedro estalla en una abundancia preciosa de peces, entonces, y solamente entonces, cuando ese mundo ha estallado por el poder de la gloria de Cristo, entonces Cristo invita a Pedro a que entre en su mundo nuevo, en el mundo nuevo que Cristo trae. Y Pedro, abrumado por la gloria de Cristo que se ha hecho presente en su mundo, se decide a entrar en el mundo nuevo de Cristo. Por eso, para que nuestra vida cambie, seguramente tiene que darse un proceso semejante. Es decir, necesitamos que el Señor se haga presente en nuestra vida, necesitamos que su gloria aparezca en nuestra vida, y necesitamos que en la certeza de su amor lo podamos encontrar todo. Y cuando lo podemos encontrar todo en él, entonces podemos dejar todo por él. Encontrar todo en él para dejarlo todo por él. Esta es la importancia de la predicación, esta es la importancia de la oración, pero sobre todo esta es la importancia de aquellos signos vitales. En las clínicas, en los hospitales, siempre están revisando los signos vitales, por ejemplo, la temperatura, la presión arterial, el ritmo cardíaco, son signos vitales. Cristo trae signos vitales, signos vitales nuevos a nuestra vida. Y esos signos vitales nuevos, ese pulso que se te acelera al pensar en Jesús, esa temperatura que sube, pero no como fiebre de tu cuerpo, sino como ardor de tu alma, ese ritmo nuevo en tu respiración que está reclamando el aire del Espíritu, eso, eso es lo que hace que tú sientas que todo se llena de Cristo. Y cuando todo ya es de Cristo, solo hay una opción posible, seguir a Jesucristo.